Así es amigos, entonces ahora al parecer es el tiempo de contraataque de Verónica Abad. Porque ya lo anunció la semana pasada que iba a hacer una denuncia formal hacia Daniel Novoa y el día de hoy, para empezar la semana, así es, Verónica Abad pone una denuncia a Daniel Novoa ante el TC. Entonces es una lucha que ha estado prácticamente Verónica Abad solo confrontándola de forma a la defensiva, defendiéndose de todos los ataques que ha tenido de Daniel Novoa. Pero al parecer hasta el día de hoy le dijo, bueno, suficiente y ahora empieza también ella un contraataque, digámoslo así, contra su binomio, contra Daniel Novoa. ¿Será que Daniel Novoa dice que sí, que va a sacar algún pretexto contra esta situación? Es obvio de que él la necesita fuera del cargo para si quiere continuar con la campaña electoral. Algo que vamos a ver, que eso va a ser algo muy interesante, eventualmente no. Pero bueno, este es el dato que les traemos amigos en este video. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí en su espacio Región Neurones. Así es, amigos, les comentamos que Verónica Abad presentó una denuncia contra Novoa. La canciller Somerfield, el viceministro Esteban Torres y Jacome, fue presentada en el Tribunal Contencioso Electoral por su abogado Oswaldo Trujillo. La vicepresidenta de la República dice esta información. Verónica Abad denunció al presidente Daniel Novoa por presunta violencia política de género. La acción fue presentada en el Tribunal Contencioso Electoral. El documento de la denuncia aún no ha sido cargado a la página web del Tribunal Contencioso Electoral, pero fue una fuente que confirmó a Medio y Comunicación Radio Pichincha la veracidad de esta querella. Este recurso fue presentado por el abogado Oswaldo Trujillo, en representación de Abad el pasado 8 de agosto. La anuncia también es en contra de la canciller Gabriela Somerfield, el viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres y la asesora presidencial Diana Jacome. El 8 de agosto, Daniel Novoa Sin dispuso el traslado, como recordamos, de la vicepresidencia hacia Turquía. Lo hizo a través del decreto ejecutivo 553. El documento del primer mandatario resolvió trasladar de manera temporal a Abad, quien se encuentra de calidad embajadora de Ecuador en Israel, y a su familia hacia la capital turca de Ankara. El vicepresidente continuará desempeñando sus funciones, la vicepresidenta, perdón, continuará desempeñando sus funciones hasta que se disponga a su regreso a Tel Aviv, capital israelí. El decreto también se dispone que el Ministerio de Relaciones Historia es adoptar las acciones necesarias para precautelar la seguridad del personal diplomático, dice la información. Entonces, amigos, como ustedes pueden ver, empieza ya una confrontación más fuerte con este par, digámoslo así, ¿no?, entre Verónica Abad y Daniel Novoa. Es una situación realmente que nos pone a pensar cómo van a ser, eventualmente, cómo van a ser si es que, si en el momento que Daniel Novoa le toque, le toque bajo la ley, entregarle poder a Verónica Abad. Porque con todo esto está claro que Verónica Abad en el momento que suma al poder va a tomar unas represalias muy, muy fuertes. Como él ya ha dicho, incluso que ha manifestado aquí va a, bueno, eso es lo que han dicho, mejor dicho, en este caso Esteban Torres, en su momento dijo que iba a retroceder lo que es el IVA, a reducir, a aumentar los subsidios, por ende, se reducirían el costo de los consumidores, que sería algo muy bueno para la sociedad, en una sociedad ahora mismo que está con una economía bastante debilitada. Y, quién sabe, tal vez devolverle la libertad al expresidente Jorge Glass. Una cuestión que deja, realmente deja, a muchos pensando de que si sería conveniente, realmente, de que Verónica Abad asuma el poder, sería también temporal. Para así tomar unas decisiones que lo pondrían de cabeza al gobierno de Daniel Novoa. Y, por eso, no saben, no saben por dónde acusar a Abad o ponerle un número de tipo de trabas o juicios para que ella renuncie al cargo. Porque esa es la única salida ahora que tiene Daniel Novoa, es una renuncia al cargo. Porque, en algunos comentarios, amigos, también de Daniel Novoa, ya hace, justamente por estos meses, manifestó, incluso, de que Verónica Abad va a irse solita. Dijo, va a salir solita. Novoa presiona, dice en este dato también, a la vicepresidenta Verónica Abad, para que se vaya por su propio EPE. Va a salir solita. El presidente del Ecuador se resiste a entregar el poder a la número 2 del gobierno, que asegura que no le permiten salir de Israel ni por vacaciones. Y que el servicio de inteligencia actúa en su contra, dijo en su momento también. Un dato interesante, porque Daniel Novoa parece tener claro a futuro que la vicepresidenta Verónica Abad, a la que resiste entregar el poder cuando él se postula a las elecciones de 2025, como manda la constitución ecuatoriana. Ella va a salir solita, dijo el mandatario, con un tono seguro, de que conoce algo que nadie más sabe. Al final todo cae por su peso, agregó Novoa en una entrevista radial, un medio de comunicación para el remate de su breve intervención sobre el tema. Es lo que causa más dudas. Nosotros tomaremos las medidas de que la constitución nos permita. Ahí lo dejo con la intriga, dijo Novoa con una sonrisa sin más. Pero, ¿qué más? O sea, la constitución lo que dice es que tiene que entregarle el poder. O sea, eso es todo. No tiene por dónde más. O sea, ¿a quién más acudir? No, él se lo va a dejar a Torres, se lo va a dejar a Jacome, se lo va a dejar. No, no, no. Es Verónica Abad. No está Novoa. Queda Verónica Abad. Simple y sencillo. No puede más. Incluso en la asamblea, tribunal contencioso electoral, fiscalía, todo el mundo le ha pedido que le apoyen en esta situación y todo el mundo le dice lo mismo. No, eso no tenemos nada que ver. Esas cuestiones ya del gobierno, ¿no? Lo que dice la ley. La ley le dice del poder a la paz. Pero bueno, ahora que sigue, que va a intentar el presidente, reaccionó después Abad desde Israel, a donde fue enviada como embajadora de la paz para tratar de ayudar a resolver el conflicto con Palestina. Es una amenaza directa, dice con preocupación la vicepresidenta, quien volvió a repetir que teme por su vida y responsabilizó a Novoa. El ministro del gobierno y el centro de inteligencia estratégica sí es por una persecución en su contra. Recibido amenazas por las funciones que provoca este destierro. Enviar a mi hijo a la roca. Me han amenazado con hacerle daño en prisión. Y siguió. Y reiteró que no va a caer sola. Yo no he dicho, jamás voy a renunciar. Yo no me he dicho, yo no he dicho jamás que voy a renunciar. Dejó claro Abad, aunque en ese conflicto esté en desventaja, según la mandataria. Ni siquiera le han autorizado cinco días de vacaciones que solicitó para tratar asuntos familiares y de salud. Me tienen secuestrada en este país, se tensió. Entonces amigos, como ustedes ven, ante todo eso, Verónica Abad también ya es como que bueno, suficiente. Me toca ahora luchar. Me toca, no sé qué también será que lo hace porque últimamente se ha mostrado que realmente la popularidad de Daniel Novoa, la aceptación en su gestión está decayendo. Entonces no tiene el mismo poder que antes. Y más bien la gente lo que quiere es un cambio. Y el único cambio más cercano que podría haber por el momento sería Verónica Abad, hasta que se vayan a cumplir las próximas elecciones donde se elegiría nuevo presidente o presidente. Que amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse.